Una amiga que me mime, que me quiera Yo necesito una amiga que me quiera, que me dé felicidad Ando buscando un cariño, yo quiero tranquilidad Necesito una amiga que me mime, que me quiera Yo necesito darte mi salito, darte mi vida Y que me entreguen la sonrisa, la sonrisa ya perdida por mí Necesito una amiga que me mime, que me quiera Esta noche he soñado en meses trocarte la piel Recorre con mis manos tu cuerpo a suerte, gritar de placer Esta noche sentí que provocas, en mi mente una cosa muy loca Esta noche sentí que eras mía, y yo sé que esto no puede ser Loco, ¿qué pasa loco? Contrónate muchacho, que esa niña no es pa' ti Es un consejo de amigo, lo que te voy a decir Que no te vuelvas medio loco, porque esa niña no es para ti La que no es para mí Loco, ¿qué pasa loco? Pero que loco Contrónate muchacho, que esa niña no es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho, que la rumba va a empezar Cuando te traiga la salsa potente Que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar Loco, ¿qué pasa loco? Pero que loco Contrónate muchacho, que esa niña no es pa' ti Oh Pá, 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 pá Pá, dale de la salsa Pá, dale de la salsa Ahí, nada más Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara, si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Ay, qué miedo Si tu mirada matara, no me arrebata Si tu mirada matara, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara, si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo 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 Ay, qué miedo